El viernes 21 de abril, en el auditorio de nuestra Universidad, el Instituto de Ciencias de la Salud organizó la conferencia del reconocido doctor Jaime Breil sobre el tema, contradicciones, conquistas y desafíos de la salud colectiva en el tercer milenio. En un momento en el cual la universidad tiende a ser elitista, esta es una universidad que va a contracorriente, que va queriendo construir democracia en la educación superior, que es un derecho fundamental, sin el cual un pueblo no puede consolidarse y avanzar. Históricamente la parte fuerte que se ha impuesto como una lógica y como un modo de trabajar es la salud pública, que es el conjunto de acciones que se hacen desde las instituciones del gobierno. Y la salud es mucho más que eso. Necesitamos acciones que pueden hacer las comunidades organizadas, que de hecho los afectados por los diferentes problemas, sean estos barrios o sean estas organizaciones productivas, o sean organizaciones de juventud o de género o grupos étnicos, todos estos sujetos sociales que supren condiciones que les afectan su salud, creo que tienen no solamente el derecho, sino la responsabilidad de participar en la salud. Y por eso este concepto de salud colectiva abarca más que lo que son las acciones institucionales de la salud pública, que es lo que hace el gobierno. Y por fuera de eso hay cosas de enorme importancia y que son muchas veces de un impacto más rotundo cuando hay un involucramiento de las comunidades en los problemas de salud, porque eso le da proyección y sustentabilidad a las acciones. Jaime Braille es una referencia obligada en la bibliografía de muchas de nuestras materias, en las diferentes carreras del Instituto de Ciencias de la Salud, por supuesto en salud pública, salud colectiva, porque nos transmite una fuerza de alguien que tiene una gran experiencia y que ha tenido un gran poder de reflexión sobre los problemas, los verdaderos causales de los problemas de enfermedad, que generalmente están en la matriz económico productiva de las sociedades. Esto también ha significado firmar un convenio con la Universidad Andina, lo ha hecho el rector hoy a la mañana temprano, que nos va a permitir desarrollar una tarea colaborativa en conjunto con todo lo que ellos vienen llevando adelante. Creo que es un concepto sobre el cual hay que seguir trabajando, salud colectiva, creo que aporta mucho al ámbito institucional, concretamente a los servicios de salud, a los centros de salud, a la atención primaria, a la Secretaría de Salud, y que en el territorio puede tener una potencialidad, una posibilidad de desarrollo, yo lo veo sobre todo como vínculo de los trabajadores de salud, de los servicios de salud, con la comunidad y sus formas de solidarizarse o de organizarse colectivamente. ¡Gracias!